Por narcotráfico, lavado de dinero, y como los policías en un momento quizás querían sacar algo nuevo, me mezclaron con otro jodido. ¿Lo acusaron de narcotráfico y le decomisaron 10 mil dólares que usted llevaba en su momento? Sí, que yo lo llevaba en mi momento para comprar unos repuestos. ¿Cómo fue que sucedió esto? Yo voy para la frontera, porque yo compro repuestos y negociantes. Entonces, llegué a la frontera, yo llevo mi dinero en el asiento del carro y el policía en un momento me dice, ¿a qué va, amigo? No, para dar unos repuestos, le digo yo. Entonces, ¿qué llevas ahí? El dinero para pagar los repuestos. Ajá, me dice. Me metió a la caseta, ¿va? Entonces, me dice, ¿andás cómodo de mostrar el dinero? Sí, le digo, lo acaba de retirar del banco, aquí está el recibo de los dólares, aquí está todo. En su momento acaban de tener a un muchacho ahí, de 20 años, que me mezclan, que yo andaba con él, que hasta decían que era chapín, pues. Pero él mismo, los mismos policías hicieron este tamal. Entonces, me dice, ¿das cómodo de declarar el dinero? Sí, le digo, aquí está todo. No me quiso ver mi libreta, no me quiso, no que me paró frente a la pared, puf, me tomó un voto. Narcotráfico, y si, ni un canal había, me llevaron detenido, no me quiso revivir. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? Cinco días, pero hasta después que pagué abogado, de puro gusto, pues. Los 10 mil dólares están en poder de la OAB. Sí, hace ocho meses, está la entrega, y yo vengo aquí, nunca, no, que venga tal día, me sale uno. No, que yo es la primera vez, me sale otro, es la primera vez, me dice. O sea, que eso sucedió hace ocho meses, en la frontera, para especificar que es la frontera. Frontera de Corinto. ¿Y qué le ha dicho aquí en la OAB? No, solo mentiras, que la otra semana, vengo, vengo de San Pedro cada rato, nunca me... ¿Y usted ya le presentó toda la documentación para justificar? Todo, todo, molesto, porque es un dinero que yo trabajo, y tengo bastantes que hacer, pues, con el dinero. ¿Y ahora la acusación, la puerta se le ha cerrado? Se me han cerrado, hasta con mi... yo viajo a Estados Unidos, y hasta eso está bloqueado también. Pero por ello, pues, que me declaren, que digan la verdad, que es lo él, porque no es el problema que ellos me dijeron, pues. ¿Y ellos le revisaron la documentación donde usted justifica el dinero? El policía, el policía fue un ignorante. ¿Dónde la OAB? No me quisieron revisar, hasta que me pusieron... yo tuve que poner un abogado. ¿Le ha causado daño a usted y a su familia? Mis hijos ni querían ir al colegio, porque les hacían burla. ¿De dónde es usted, señor? Dejan pero... Pues, está bien cuando una persona es acusada, pues, que... Entonces, yo pido esto, que aclaren esto, pues, que... que dejen desinvergüenzada. ¿Cuánto meses le está pidiendo, está exigiendo a los de la OAB y que le den... Que me regrese el dinero, porque... La Fiscalía les dio ya la autorización. Ah, ya la Fiscalía les dio... Sí, el señor anda los cheques donde me dio la Fiscalía para que venga a reclamar el dinero y solo con mentiras me salen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!